Tico Que bellos tiempos cuando se bailaban a morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que se salga y se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tu día Bébelo, llévalo pa' arriba Y que es como la adrenalina Carina, chica del Miami Que se soñaba a ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día en los tacones Le dolié y le coronamos reina del show Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que se salga y se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tu día Bébelo, muévelo, llévalo pa' arriba Bébelo, y que es como la adrenalina Cózalo, cózalo que tu cuerpo pida Bébelo, muévelo, llévalo pa' arriba Bébelo, muévelo, llévalo pa' arriba Bébelo, llévalo, 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 llévalo Más, más, más a la vida Que se salga y se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más a lo que diga Como si fuera la última noche de tu vida Bébelo, muévelo, llévalo pa' arriba Bébelo, y que es como la adrenalina Cózalo, cózalo de tu cuerpo pida Bébelo, muévelo, llévalo, llévalo, llévalo Lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino Bébelo, moévelo, llévalo, llévalo, llévalo Piense tu destino Gracias.